Sí, Brasil es la típica de todos los años y este año no cambia. Bueno, hay salidas semanales para todos los destinos del sur de Brasil. Este año tenemos, como los últimos años, salidas a Camboriú desde San Carlos. Va a estar saliendo todas las semanas, desde enero a marzo, así que todo el verano. Y después tenemos al momento una salida confirmada desde San Carlos a Canasbeiras en marzo, la primera semana del marzo, el día 9, y las demás también están saliendo, pero desde Santa Fe. De la misma manera hay salidas semanales a Bombinias, a Mariscal, a Torres, a Laguna. Se armó mucho de Brasil este año en bus, la mayoría por 7 noches, así que bueno, ese es el destino que más se está eligiendo. ¿Y los costos a partir de qué montos, de qué precios? Hablando en pesos, aproximadamente están desde los 20.000 pesos para arriba, según la fecha en que se viaje, según qué hotel, según el régimen de comida. Siempre, obviamente, lo que es fin de febrero o marzo es un poco más económico y también aclarar que es una muy buena temporada para viajar al sur de Brasil. Fin de febrero siempre y cuando no toque carnaval. Exacto. Fuera de la semana de carnaval, siempre es más económico. María, ¿las formas de pago? Bueno, estamos al momento trabajando con una seña de un 20% para cualquier paquete, ya sea nacional o internacional. Y después, 6 cuotas sin intereses para todo lo que es nacional, para todo lo que es sur de Brasil y para algunos internacionales aéreos también. Incorporamos todo lo que es ahora 12, ahora 18, tarjeta Visa, Master, otras tarjetas también. Así que, bueno, suelen salir promociones con tarjetas que también las tenemos. Así que, es bastante variada las opciones que tenemos. Y también la financiación de la mutual, como siempre, hasta 24 cuotas la tenemos vigente. Siempre aclarar que cualquier paquete que se compre, ya sea que sea en dólares, en pesos, al momento de reservar se especifica y las cuotas son fijas en pesos, que eso hoy en día es muy importante. Y además, con el aliciente un poquito para nuestra economía de que el real ha devaluado, por ende, nuestro poder adquisitivo al menos no pierde tanto en esta oportunidad, porque devaluaron creo que un 20%. Exacto, sí, al argentino le va a salir más económico consumir, ya sea comidas, compras, excursiones en Brasil, así que en este caso es interesante. Y creo que también por eso es uno de los destinos que más se están eligiendo. También porque los paquetes en bus, principalmente, no hay demasiada diferencia de precio entre una semana en la costa, por ejemplo, o en algún otro lugar de Argentina. Y ante el mismo precio, ¿la gente opta por Brasil? Sí, sí, sí. Si tenemos poca diferencia de precios, generalmente, principalmente por, bueno, las opciones que hay para recorrer allá, porque es un lugar distinto, el agua más cálida. Esos son los puntos a favor. Muy bien. ¿Dónde pueden efectuar la consulta aquí en la Mutual? Bueno, la consulta se puede hacer acá en la Mutual, específicamente. También estamos tomando consultas por las redes sociales, todo lo que es Facebook, Instagram, que bueno, la realidad es que la mayoría de consultas ingresan por esas vías. También, bueno, por lo que es correo electrónico, así que en realidad hay diversas opciones. Y hablemos dos palabritas de la costa atlántica argentina. Digo, ¿las propuestas a partir de qué montos? Lo que es en bus está alrededor de 10.000 pesos en adelante, si es con desayuno, si es con media pensión, un poquito más. Y bueno, eso es lo que es Mar del Plata, Gessel, San Bernardo ya se va un poquito más. También hay salidas semanales y se armaron por 7 y por 5 noches, en algunos casos. Este año se armaron paquetes de menos cantidad de días también en general. Esto es estratégico, primero por cuestiones económicas y segundo por la disponibilidad de tiempo que mucha gente ya no se puede tomar 15 días o 20 días. Exacto. Lo mismo pasa con Brasil. En los años anteriores había salidas por 9, 10 días que encontrábamos saliendo de enero a marzo y este año no hay directamente. La mayoría son de 7 y ese es el límite. Así que en todo sentido creo que es estratégico justamente. Muy bien. Bueno, efectuar la consulta rapidito porque falta poco para que tengamos o tomemos la decisión. Exacto, falta muy poquito y bueno, las propuestas, como siempre hablamos, hay de todo. También alojamiento, hay propuestas para viajar en el día, para aquel que tiene poco tiempo. Así que bueno, el que quiera consultarnos están las puertas abiertas.